¿Qué es la amenaza de la pandemia del coronavirus? Los nicaragüenses estamos viviendo momentos de gran temor e incertidumbre ante la amenaza que representa la pandemia del coronavirus. Una amenaza que se ha visto agravada por la indolencia oficial y la falta de adopción de medidas preventivas de parte del régimen para evitar la propagación del virus. Y en circunstancias como esta es cuando mejor se puede apreciar el valor que tiene el derecho a la información pública que ha sido conculcado por el régimen como también han sido suspendidas las libertades democráticas y el derecho a la justicia. La diferencia entre una democracia y una dictadura no solo reside en la existencia de elecciones libres y la rendición de cuentas del poder hacia los ciudadanos sino además en el acceso a la información pública. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados para tomar decisiones en este caso para proteger su salud y el derecho a la vida ante la falta de responsabilidad del Estado. Pero en Nicaragua la información pública ha sido privatizada por la dictadura. La gente tiene derecho a saber, por ejemplo, cuántos casos sospechosos de coronavirus se han registrado en las últimas semanas, cuántas personas se encuentran bajo observación en sus casas u hospitales, cuántas pruebas se han hecho en el laboratorio central del MinSA y cuáles son sus resultados. Y tiene derecho a preguntar y además a cuestionar a las más altas autoridades por qué el gobierno sigue desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en vez de prevenir el virus y evitar el contacto, promueve la aglomeración de personas en concentraciones políticas, en ferias, en actividades recreativas y turísticas. El Estado no puede manejar con responsabilidad una epidemia como el coronavirus bajo secretismo y manteniendo el bloqueo al acceso a la información pública. Y en este momento de crisis reiteramos la demanda nacional de transparencia y que cese la censura contra los medios de comunicación para que esta noche, esta semana y 100% en noticias se puedan transmitir a través del cable y la televisión abierta y que el Estado suspenda la prohibición que mantiene contra los medios independientes para que tengan pleno acceso a la información pública que hoy se disemina únicamente a través de los medios oficiales de la familia presidencial. Ocultar información pública es un delito y una violación a un derecho constitucional en cualquier circunstancia y mantener la censura en medio de una emergencia como el coronavirus es un crimen contra la población que está poniendo en riesgo más vidas humanas. Y aunque el Gobierno se rehúse a declarar oficialmente la emergencia, el país ya está en emergencia porque la sociedad civil organizada está adoptando medidas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. Eso significa que la censura ha sido inútil y que está siendo derrotada y por lo tanto debería ser suspendida por el Estado para devolverle al pueblo el derecho de proteger su vida con más acceso a la información pública y a la verdad.